El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a no viajar a la República Dominicana debido al alto nivel del COVID-19 en el país. Lo situaban en un nivel 4, o sea, muy alto. Eso fue el 21 de abril pasado. A pesar de los números ofrecidos por las autoridades dominicanas, parece que los de los gringos eran los correctos. Y siempre lo dijimos. Esos números que ofrecen las autoridades no son confiables precisamente porque uno conoce muchos muertos del COVID que no aparecen en las cifras oficiales. Hoy tenemos la razón. El COVID sigue como el primer guandul y ahora arrasando con niños y jóvenes. Solo tenemos algo de esperanza puesto en las vacunas que sería lo único para tratar de doblarle el pulso a la pandemia, lo que aparentemente es muy difícil mientras las nuevas cepas entran a la fuerza por la frontera. Recordemos que muchas enfermedades erradicadas en el país la traen de nuevo los haitianos y como sabemos, las nuevas cepas están cultivando a toda máquina en ese invernadero gigante. Protéjase, porque Corporan sigue. Hasta el próximo comentario. Hasta el próximo comentario.